Buen día, hola, ¿cómo le va Willy? ¿Cómo le va Lupo? ¿Todo bien? Voy a saludar a todos en esta mesa. Hola Morando, hola Willy, hola Chiche Nelson. ¿Cómo estás querido? Y creo que no me faltó nadie saludar, ¿no? Es el día de la traición, ¿no? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica que está hablando? Ah, la chica que la semana pasada le hicimos una pregunta y nos mintió. No, no, con Maite, con Maite no. Ah, la que le dijimos si iba a estar en LAM y nos dijo, LAM, ¿qué es LAM? ¿Es ella? Sí, yo no tengo nada firmado y era real. ¿Cómo es Maite? Yo soy muy cabulera, hasta que no pongo la firma. Fin de semana estuve con mi familia y no les conté nada. Hace bien, ¿no, Chiche? Lucas, vos te acordás, ¿no? Sí, sí, me recuerda el diálogo perfectamente, que no se la reproducí al aire, pero no importa. Nos dijo, no, LAM, ni idea. Chiche, con toda la experiencia que tenés vos en los medios, hizo bien, Maite. Nunca hay que adelantarlo. Claro. La jugada. Te lo mufan. Y además, Chiche, vos que me enseñaste cuando te conocí en ámbito, hay que agarrar todo. Nunca hay que decir que no. Hay que agarrar. Catch all. Hay que agarrar. Tiempo para dejar ahí. Exacto. Pero antes que lo agarre otro, agarrálo vos. Exacto. Siempre. Es un buen consejo. Esto me lo enseñó Romay. Es claro. ¿Sí? Esto me lo enseñó Romay. Me hicieron a mi masculita. Vos decís que sí a todo. Ah, bueno, Mauro. También. La super mañana de Radio Libertad, que era de 6 a 12. ¿Sí? Sí. O sea, es que, vos sabés, Chiche, que, vos sabés que yo, en definitiva, dejé los diarios y me vine a la radio, gracias a Chiche Helblum, lo quiero decir, porque es así. El señor Chiche Helblum hacía un programa que se llamaba La Super Mañana de Chiche Helblum en Radio Libertad. ¿Duraba de 6 a 12? No. Empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 10 de la mañana. Era de 6 a 10. Producción de Martita Messina. Le mando un beso grande. Estelita Monte también. Exactamente. Estelita, divina. Bueno, escuchá esto. Entonces, un día me llama Chiche. Me llama y me dice, Willy, le prometí a mi esposa que nos vamos a ir a Nueva York. A Cristina. Exactamente, a Cristina, que nos vamos a Nueva York a festejar Navidad. Y dice, y en el único, viste cómo es Chiche, en la única persona que confío que no me va a cagar el programa, soy vos. Y sí. Bueno, entonces le digo, Chiche, yo en esa época me iba del diario a las 11 y media de la noche, me dormía a las 4 y media de la mañana, ¿verdad? Claro. Era una época muy entretenida de mi vida. Pasaba por tequila. ¿Y qué hacía de 11? Claro. ¿De acuerdas a tequila? No, nos encontrábamos ahí en el boliche ese que había en la costanera donde se comían los choripanes de Dorapa. Los platitos. Y ahí venían varios periodistas, venían los periodistas de Clarín, no se mostrábamos. Y bueno, después seguía, por supuesto, la gira. Seguían tejiendo ahí. Y entonces le digo, bueno, Chiche, mirá, yo no voy a ir, le digo, yo no voy a poder llegar. La sopereta que van a armar ahí. Yo no, es decir, no te digo que sí, porque no voy a ir, no voy a estar a las 6 de la mañana. Entonces me llamó Cristina, me llamó la mujer. Ah, no, la metió a Cristina, muy bien jugado. Esto te estoy hablando, te estoy hablando, te hablo, 1997, 98. Previo Radio 10. El auge de Roma ahí. Vos le pediste a Cristina, a Chiche, que se meta. Mirá lo que le dije, le dije, pero bueno, está bien, le dije, Chiche, lo voy a hacer, pero te voy a cobrar una fortuna, le dije, y me lo vas a tener que pagar por adelantado. Ah, muy bien, Willy. Y Chiche me puso toda la torta por adelantado. Mirá, Willy, eh, muy bien. Así fue, así fue. Así fue. Lo hiciste bien, con esto de adelantado, así fue. Muchas veces yo he dicho, claro, claro. Y bueno, y empezamos. Que la crisis la paguen los capitalistas, ¿no? Vos sabés que, bueno, y bueno, y así fue. Paga Lenin. Exacto. Y entonces empecé a conducir ese momento. Era el caso Coppola. Vale. Era el momento del caso Coppola. Se levanta, Natalia. Yo era, yo era, yo era, yo era, yo era, yo era un periodista, claro, yo era un periodista del diario Ámbito Financiero, en la época de oro. Serio. Exactamente. Siempre hablando de temas económicos. Entonces no sabía cómo. Cuánto abrió la bolsa. Exactamente. Y de golpe. De una bolsa pasaste a otra. ¿Sabés lo que me dijo Chiche? Chiche me dijo, mirá, me dice, vos, desde las seis de la mañana hasta las ocho de la mañana, hacés lo que vos sabés. Hacés periodismo, hacés las notas, hacés. Dice, eso sí, fíjate que vas a tener que hablarle no a los lectores de Ámbito. Claro. Vas a tener que hablarle a los lectores de Clarín, lectores de Crónica, en esa época. Más clase media. Exactamente, ¿verdad? Claro, claro. Dice, y después de las ocho, dice, empezá a hacer lío, decís cosas contra las mujeres, entonces se arma lío. Qué lindo. Se arma lío. Sí, sí. Qué bien Chiche. ¿Es verdad o no Chiche? ¿No me dijiste eso? Sí. Me dijiste eso, sí. Pero cariñosamente. Bueno, era otra época. La columnista. Exactamente, exactamente. Bueno, y entonces yo tenía que entrevistar al caso popular. Yo eso después lo implementé con la Huargon y con Cecilia Aps. Exactamente. Había dos brujas tremendas. Exactamente. Y entonces me ponía, venía Martita Messina y entonces me ponía, suponete, fulanita de tal, que era la ex novia de Poli Armentano. Viste que había distintos personajes. Sí, sí, me acuerdo. Yo tenía los acuerdos todos de memoria. Yo no sabía, claro, por tu padre. Yo no sabía, yo no sabía quién era quién. Y entonces tenía, y yo los trataba de usted, hacía tipo Víctor Hugo en esa época. Sí, sí, sí. O sea, dígame, Natalia, usted, claro, para no quedás pegado, ¿entendés? Claro, claro. O sea, pero me divertí. No te embarraba, no te embarraba. Chiche, la verdad que te agradezco porque fue la temporada más divertida. La universidad. Y mucha gente me llamó y me dijo, pero Willy, ¿qué hacés vos en el diario? Andá a la radio, andá a la radio. Sí, sí, sí. Tres meses después. Fui de Yayo Cosa, Chiche. Yayo Cosa. Yayo Cosa. Y Gerace y Diamante. Sí, yo conozco al hijo de Yayo Cosa. Y Estelita Montes que la imitaba a Gaby Sabatini. Sí. Extraordinada. Una genia. Mandamos un beso. ¿Sabés quién es el hijo de Yayo Cosa? Ahora te cuento. Así que bueno, te agradezco, Chiche, porque gracias a eso... Tenía una oportunidad. Efectivamente. Te saqué un poco de la redacción y te metí. Absolutamente. ¿Quién fue el mejor jefe que tuviste? Después de Longo. Sí. ¿Qué es tu amigo? El mejor jefe... Bueno, tú. Tipo Goyne. No, no, bueno, Roberto Rocía, Daniel Fernández Canedo. Pagni no fue tu jefe, fue tu par. No, no, trabajamos juntos, claro. Fue tu par. Sí, sí, sin duda. Bueno, Julio Ramos. Julio Ramos. Julio Ramos. Palabras mayores. Sí, sí. Yo la verdad que sí, sí, tuve una gran relación. Sí. Y bueno, Charlie Fernández. Charlie Fernández. Charlie Fernández. Yo tuve la suerte en los 90 de fusionar justo a los dos grandes monstruos, que fue Julio Ramos y Romay. Absolutamente. Aprender de esos dos. Muy bien, Chiche. ¿Cuántos puntos hacía Chiche? Ah, una cosa que luego... No sé cuántos. Veintipico. Plataban. Sí, sí. A estos los competían. ¿Sabés quiénes lo adoraban a Chiche? A quien secuestraba a quién. A Chiche. Claro, en ese momento secuestraban los invitados. Sí, nos compartíamos los invitados. No literalmente. Las mandaban a una rueda transitoria. Y más o menos. Los encerraban en un taxi. Se lo llevaban, se quedaba una productora con el entrevistado en el hotel esperando. Pero, ve que las encuentran. Se quedaban ahí charlando y miraban la tele. Entretenían, para que no se lo lleve el otro. Claro, claro. ¿Sabés quiénes lo adoraban? Era una tele con dinero. Claro, había recubo. Estaba ornequeando de un lado, estaba Roma y del otro. Había dólares uno a uno. Se invertía, viajaban. Por ejemplo, Chiche mandaba a mi compañera Karina y a Bicol y la mandó una vez a Roma. Sí, claro. Con la mamá de Rodrigo, por ejemplo. Un Beatriz Olave. Un gran. Beatriz Olave. Y además había cinco medios que competían todos por lo mismo. Ahí está mucho más diversificado. No había cable, no había Netflix. Claro, era otra cosa. No había streaming. No había streaming, no había nada, ni Twitter. No estaba Luzu. Claro. No estaba... Neura. Neura. No había nada. Hablando de Neura, ¿me permitís saludar? Pero sigue en Europe. Ahí hablé, hablé, crucé unos mensajes. Nada, eso. Escribió algo de Sofocles. A mí, ¿sabés que lo estoy invitando a la nación? Me está dando unas vueltas. Es vueltero, es vueltero. Mirá que yo lo quiero. Hola, Lissito. ¿Qué haces, Grosso? Hola, Lissito. ¿Cómo estás? Maite, ya voy a ir, ¿eh? Sí, sí, me vení diciendo eso hace cuándo. Pasa que es una estrella terrible con lo de Milley, ¿viste? Está allá arriba. Está pegado. La pegó, está basado. Volado. Volado. Mirá que Maite... Sí. Maite ya va para arriba. Es internal, ¿eh? Ah, ya está, ya está. Claro, ahora no sé si te voy a arbolar, yo vale. Es Nefertiti. Es Angelita. Hoy es Nefertiti. Yo no me... Yo le diría que sí. Calici. Cuando estás en LAM no te podés pelear. Sí, no te liquida. Eh, Ángel te liquida. Pasan a tener miedo. Sí, sí. Ángel te liquida. Y la otra. Y la mañana de Longo Verde, querida. Por favor, mandale un beso grande a Angelito que la está rompiendo. Está haciendo el programa con más contenido de toda América. Lo digo así, ¿eh? Bueno, está bien. Me la juego. Está bien, vos que conoces. Me la juego. Es el paño ese. Más, te digo más. A ver. Él le va a dar el contenido al bailando. Mirá lo que te digo. Él al revés. Mirá vos. Me impactó mucho, me impactó mucho, eh, cómo escaneó a los influencers que fueron al programa, eh, cómo los, enseguida le sacó una radiografía, dijo, estos chicos, eh, reniegan de la televisión, pero no saben lo que es el show televisivo. Claro, claro. No entiendes. El remade. Vos lo sabés por tu viejo, Jonito. No cualquiera está preparado para la televisión. Claro, claro. Una cosa es las redes. Es verdad. Está bien, vos podés tener muchos seguidores, pero son videos de 30 segundos. O es un vivo que dura nada, así informal. El vivo es otra cosa. La tele es otra cosa. Es lo que pasa y tenés que edificar sobre eso. ¿Y por qué te fuiste entonces, Alex? Porque, no, pero ahora vuelvo. Ah, ¿sí? ¡Vas a las nueve! ¡Vas a las nueve! Siempre que me voy es para volver. En Neura te está yendo muy bien. Sí, gracias. Un día me dijo Ale, un día Ale Fantino, que le mando un gran abrazo. Capo total. Porque en la época que nosotros, en la época que nosotros no podíamos pasar ni por la puerta de los canales de televisión, el primero que nos empezó a invitar, además de Mauro Viale, era el querido Ale Fantino. ¡Animales son el dos! ¡Pasá, pasá, pasá! Exactamente. Vení, vení, vení. Teníamos, sí, 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 fueron, sí, sí, tuvimos realmente... Yo les quería consultar algo, Ale. A él y a la señora Parodi también, que en alguna medida... ¡Ah, a Lili Parodi! ¡Volvió! ¡Volvió! Y bueno, pero nos daba... ¿Sabías que volvió? En esa época no pasábamos ni por la puerta. ¿Sabés lo que me gusta, Maite, de Huilacho? Huilacho. ¿Quién? Yo me encanta. ¡Ah, Huilacho! ¡Ah, Huilacho! ¡Ah, Huilacho! ¡Huilacho! 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 Pero, ¿cómo no? ¡Huilacho! Pero un día le dije, un día, un día le dije, ¿y cómo es esto, Ale? Me dijo, me dice, vos te tenés que ir cuando estás arriba, me dijo, ahí te tenés que ir. Ah, bueno, claro, nunca va. No, 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 vos te tenés que rajar de los programas antes de que se caigan. Un animal hecho bastante extraordinario. Bueno, era una época de oro de arena. Eso no es culpa. Una época de oro de arena. O si te vas, si te vas, que sea con la pala de enterrador. Hundiendo a todo el mundo, ¿no? La clavas así. Bueno, eso... Me acordé, me acordé. Tengo un amigo que quería usar de algo. Un millón y medio de visualizaciones estuvo la nota de arena, muy bien. La de Eura. La de Ale. Claro, claro. Bueno, a propósito de eso. No cobramos esa view, ¿eh? Cuenta Pagni que Javier Milei estaría hoy muy cerca del gobernador de Córdoba, Martín Yariyora, a través de Alejandro Fantino, como vínculo. Mirá, 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 mirá. Dice Pagni. Sí, sí, ayer a la noche. Y cito, abro comillas. Yariyora es amigo de un íntimo de Milei, coma, Alejandro Fantino. Ajá. Yariyora y Fantino se crearon juntos, dato que yo desconocía, creo que en San Francisco. Sí. En Córdoba. Está pegado ahí, San Francisco a Santa Fe, está ahí. Sí, sí, cerquita. Es una frontera. Viste que Yariyorita no habla, no habla Córdoba o B. No, claro. Y no porque están del lado, digamos, del lado sería este de la provincia de Córdoba. El que dijo los pituquitos de Recoleta, ¿se acuerdan de Yariyora, no? Ajá. Dicen que ese fue el puente para que haya un primer acercamiento entre Milei y Yariyora. No sé, Ale, acá me lo desmienten. Está tirando con todo, ¿no? Pani, ¿eh? Tremendo. No, bueno, claro. Tremendo. Terminator. Sí, sí, sí. Tremendo. Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo que se está reconfigurando, porque ayer lo veía también a Sergito Berni. Ajá. Sí. Decir que hay muchos intendentes que le cuidaron la boleta. Que le armaron la boleta, dijo. A Javier Milei. Le armaron y le cuidaron, que lo ayudaron. ¿Por qué estás diciendo que la estructura no se la daría Mauricio Macri o eventualmente Pato Bullrich, sino que la estructura sería el peronismo no K o medio K, la estructura de Milei? O bastante K. Bueno, bueno, bueno. El peronismo. Hay que esperar, Ale, hay que esperar. El peronismo le estaría cuidando la boleta a Milei a cambio de, bueno, poner gente en la lista. Y eso cuenta Berni con Toyer. Le mando un beso al gringo Schiaretti que está con coronavirus. Sí, sí. Un abrazo. Que se mejore, que se mejore. Pero bueno, ¿cómo debe estar Alfredo Leucón, no? Con su Córdoba, con su gobernador. Sobre todo con el triunfo de Milei en Córdoba, Alfredo. Tremendo. Se pasaron, se pasaron en la curva. Mirá, ya empieza, ya empieza. Mirá cómo se puso. Están tochas. El bracito, ¿no? Era la amarilla, era elegir la boleta amarilla, sea Horacio Patricia, no pasarse el violeta. Tercero, juntos fue el cambio en Córdoba. Nos pasamos gorilas. Nos pasamos gorilas. No, tercero. Córdoba, tercero. ¿Qué pasó? No pisaron el freno. ¿Qué pasó? Igual el quinenismo hizo la peor elección en su historia. Esto hay que decirlo. Lo bueno, Alfredo, es que el castrochavismo ya está. Está muerto, el equilibrado. Lo principal es eso, que entre juntos por el cambio y la libertad avanza, hay un 70%, mínimo, casi 80%. Ya lo hubo, ya lo hubo. Que lo aplastemos. Mira, bueno, 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 no, 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 no. Se ponga violento, le pega a la mesa. Yo espero ahora que salga Meconian con todo a explicar cuál es el pleno económico. Y que, por favor, deje atrás la payasada. Basta de payasada. Yo lo tuvimos a Milen rompiendo un banco central de juguetes. Lo tuvimos a Martín Tetás rompiendo la maquinita a emitir billetes. Basta de pelotudear. ¿Cómo le dio con el taco? Se volvió loco. Con la voz. Muchos pensamos que iba a ganar la maquinita en un momento, ¿no? Pero no. Le empezó, la pisaba. El momento viral fue en mi programa, ¿eh? Perdón si les molesta, ¿eh? No, al contrario, Luis. Te vi como, te vi, sí, sí, estuviste sorprendido. ¿Qué hay como una competencia? Te sorprendieron. Volvió casero, dije. O estaba todo preparado, ¿no? Hacía mucho, no te pasaban de esas citas. Este en un momento la tiró y se le fue para atrás. La maquinita la tuvo que buscar. Se le fue, se le fue el hijo. Los cámaras no sabían por dónde estar. Totalmente, se le fue el hijo. Bueno, la televisión en vivo. A vos que gustan esos momentos. Ritondo estaba... Petrificado. ¿Qué pasó? Estaba duro, así, estaba como, bueno, ¿qué hago? Me río, lloro, qué, qué, no sé. No dijo nada. Se quedó como, mmm, eso es cringe. Un montón, pensaba, ¿no? Cringe, 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 cringe. Cringe. ¿Qué es cringe, Luis? Cringe. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo viste? Que te da como, mmm, mmm. Es como algo muy... Es como, mmm. Es como, mmm. Es como sabe, Luis. Bueno, pero aprovechemos y preguntemosle al protagonista. Cristian, Cristian, ¿cómo lo...? Ah, Cristian, yo, bueno. ¿Te sorprendió ese estantado? Estabas ahí... Y pensá que este era el radical que más estaba ahí arriba. Son un papelón los radichetas. ¡Pará! No tenemos que llevar como furgón de cola ahora. No, no, y si no te boicotean, se te van con más. Hace mucho que no hablaba vos con Cristian, ¿eh? Y bueno, sí. Pero parece que... Lo tenemos que bancar. Qué momento, ¿eh? Qué momento, Cristian. Hay que contener, hay que contener. Ah, qué momento. Hay que ampliar, como decía. Hay que ampliar. Hay que darle un programa de televisión. Aquí no te está. Pues ya fue, fue panelista de La Nata. Hablé de la periodista. Que vuelva con La Nata. Es, es. Claro. Que vuelva. En este momento no sube. ¿No te gustó lo que hizo que tiró la Payser? No fue que no gráfico. Perdón, perdón, perdón. Arrancó con nosotros en el timón de la economía. Ah, bueno. Muy buen periodista. Muy inventate cada monstruo. Bueno, no los inventamos, estaban ya inventados los Cristian. Bueno, pero mirá, Marcela Pagano, que también es periodista. Ah, ahora es política. Va a ser diputada, ¿eh? Escuchame. Ah, no, pero... Hay muchos que pasaron. Está todo dado vuelta, ¿eh? Carolina Luzardo. Los periodistas hacen política, los políticos hacen reír. Ah. Qué bueno. Falta que los humoristas hagan editoriales. Y bueno, un poquito pasa, ¿no? Un poquito. ¿Qué le parece, Pagano? Está todo dado vuelta. ¿Te gusta? Tenemos que volver a la cosa de antes, ¿eh? Que eran los chicos en la escuela, los padres en el trabajo, los abuelos en el bingo. ¿Cómo los abuelos en el bingo, no? Vamos, ¿qué es eso? Los abuelos en el bingo. Y ahora no da ni pa bingo la familia. Escuchame, ¿qué le parece Pagano? ¿Le gusta como candidata? Sí. Ah, pará. Cristian. Ay, ¿qué se le preguntó? Como le preguntó políticamente. Claro, le digo como candidata. No sé qué entendió. Vio que hace streaming tomando vino con jóvenes de La Libertad Avanza en la casa. ¿Qué pasa, Cristian? Es una candidata diputada, o sea, está bien, ¿eh? ¿Cuándo me invita? Probablemente va claro, ¿no? Sí, sí, evolucionó. La política evolucionó. ¿Está un político tomando vino haciendo campaña? Sí, bueno, cambió. Yo le tengo que ver la cara a Grindetti. No, che, pero pobre Néstor. Te das cuenta. Un saludo a Néstor, ¿eh? Un saludo a Néstor Losvaldo. Un saludo. Por supuesto. Se casa. Se casa, se casa, se casa, Néstor Losvaldo. Néstor Grindetti. Sí, sí, en una semana. Se casa, efectivamente. Hace 15 años que convive con su mujer, pero se casa. O sea, dependiente, la provincia, se casa. Qué bárbaro, cuántas cosas, ¿no? Francamente. No, me falta agarrar el bailando, ¿no? Un optimista. Lanús. Sí. Bueno. Se maneja todo. Efectivamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así estamos. Bueno, ayer se oficializó que Carlos Melconian va a ser el ministro de Economía de Patricia Burris y el presidente. Felicitaciones, Carlos. La verdad, finalmente, tanto que se hablaba, tanto que se hablaba. Me dicen que el jueves va a dar una primera nota en televisión. El jueves va a corvo. Sí, seguramente veremos. Me está llamando. Te están llamando todo. El grupo me llama. Sí, sí, me contás. Ahora aparecieron todos. Sí. Ahora charlamos con ellos. Claro. Marcelo se fue justo de vacación. Y bueno. Era hora. Pero se ve que estaba todo preparado. Hay que estar ahora. Sí. Jueves. No me pidas definición. Tuvieron que rearmar en el camino, ¿no, Carlito? No está muy previsto todo. No hubo fotos. No, pero ya tiró, alguna fichita ya tiró Sant'Angelo, ya dijo. Sí, sí. Parece que se va a quedar con todo. Alguien me contó. Sistema bimonetario. No. Me voy a quedar con todo. Lo bueno es que estaba todo muy previsto. Porque la semana pasada Patricia anunció el equipo económico. Correcto. Y hoy anunció a Melconian que mata al equipo económico. No, no. Bueno, 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 se, 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 se pusió. Los que van a estar en el banco. Pero no en el central, en la reserva. Claro. Si nos quemamos. Y el banco de suplentes van a estar. Tiene que haber lugar para todos. Claro. Algún secretario. Si nos matamos nosotros, entran. Ah, tengo una, tenés el archivo para, tengo una joyita de archivo para usted. Le va a gustar. ¿Usted se acuerda, Carlos, de quién iba a ser ministro? ¿Con qué me vas a tirar? No, pero es lindo, es lindo. Está mi viejo. Hace 20 años con el uno. Sí, el uno. El uno. Usted iba a ser ministro de Economía de otro candidato a presidente. Claro. Carlito, el uno. Escuche, escuche. ¿Ministro de Economía quién va a ser? Ah, bueno, vamos a ver. Si por mí fuera. Sí. Carlos Arrañán. No, ¿cómo Carlos Arrañán? No, Melconian. 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 Arrañán ya lo tuvo. Claro, ya lo tuve. Carlos Melconian. Pero los dos son armenios. Se equivocó de armenios, Carlos. El armenio. Los dos son armenios. Bueno, parecí. ¿Cómo lo salva ahí? Parecí. Mi viejo lo ayudó ahí un poquito. Lo ayudó un poquito a Carlos. Ya estaba decayendo yo. Bueno, pero ¿te acordás, Carlos, que ibas a ser ministro? Sí, sí. No, bueno, varios. Pablo Rojo también estaba. Pablo Rojo. Pablo Rojo. Pablo Rojo. Qué buen tío. Rogelio Frigerio también estaba, ¿eh? Rogelio. Rogelito. Bueno, estaba también. Octavio Frigerio. ¿Se acuerda, presidente, cuando hizo que el gabinete se ponga de pie para aplaudirlo a Rogelito? Sí, pero claro, una gran incorporación del MIR. ¿El MIR? El movimiento independiente. El desarrollo. Desarrollo. Claro, claro. Integración y desarrollo. El frondicismo. Sí. Vos decís que Clarín empieza así, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El manieto joven era desarrollista. Terminó distinto, ¿no? Pero el joven y el no joven. Sí, sí. Todos muy desarrollistas. Sí, en su momento, más o menos. Y bueno, estaban ahí. Camilión, varios. ¡Camilión! ¿Qué no? ¿Cómo se sabe? Y bueno, por supuesto, y Horacio Rodríguez, la reta padre. Horacio Rodríguez, la reta padre. Sí, bueno, hay comprobando que la reta siempre fue en eso, ¿no? ¿Usted, turco, qué piensa de mi ley? Qué buena pregunta. Es lo que hay. Lo veo bien. Está... Es la ideología de moda hoy. Hay que ser liberal y es... El neomenemismo. La economía popular de mercado, Carlos. ¿Quién es el que primero se alineó con Estados Unidos? Pero cayó al muro, Willy. Y bueno. ¿Y a dónde nos dio más social? Yo te recuerdo siempre, Carlos, cómo lo aplaudió de pie el Congreso de Estados Unidos. Pero no hubiese hecho lo mismo, ¿eh? No, no, y lo hizo, en el 53. ¿Te acuerdas, Willy? Claro, con los contratos petroleros, la estanda rovil, bueno, y empezó. Ah, no, exactamente. Ahí, el giro liberal lo empezó él, pero después en los 60, 70, se pusieron de moda los zurdos y tuvo que abrazarse a Mao. Bueno, ¿o no? Pero se ve que ahora cambió la moda. Tranquilo. Cambió la moda hoy. Y ahora volvió otra vez. Y va virando. Para el año que viene va a estar tu serie. Y bueno, por eso la está haciendo Esbaraglia, ¿no? Sí. Lo vi caracterizado igual. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Como está actualizado. Usted es un poco más joven, digamos, un Menem del 91 o no. La época de las patillas. La época de las patillas. Ah, 88, 89. Sí, sí. Claro, cuando recién estaba asumiendo la presidencia. No, el gato recién es del 92. Ah, el gato. Ah. El gato es del 92. Ah, Tony. Patillas son del 88, 89. Exacto, exacto. Que Milei se las copia, usted se da cuenta. Le faltan los zapatos blancos a... No sé si... Bueno, puede ser que me las copie a mí o a Rosa. Sí, también. Yo repatrie los restos de Rosa. Y hay como una conexión ahí, ¿no? A Argentina. Sí, sí. Bueno, el restaurador del libre mercado. O sea, hay mucha presencia de patillas en grandes políticos argentinos. Justo en el Parque Sarmiento lo pusieron a Rosa, justo ahí enfrente. Y bueno, porque la unión. Exacto. ¿Qué propuse cuando indulté? Así es. El montonero y militar. Y la pacificación. Claro. Sí. No es reconciliación. No anduvo. Esperemos que Milei no indulte, ¿no? Ahora. Haga lo mismo, ¿no? Así es. Porque algunos piensan que va a indultar. ¿Qué le parece la novia de Milei? Sí, pero muy bien. Se le corrió un poquito. También es parecido a los 90, claro. Claro, Yuji. Hay un guiño ahí. Si yo hubiese salido con Susana en el 83, ganaba. Sí salió con Susana. No, bueno. Hay una foto, hay una tapa de gente que están ahí con el mar de fondo. Podemos hacer la lista. Susana, Yushito, Moria. Y en casa de Rosada las armaba Moria, dicen una vez por favor. Un caballero no tiene memoria. Sí, sí. Hagamos la lista. ¿Quién más? ¿Quién más, Willy? Y además, un hombre, como decía usted, presidente, un hombre tiene la edad de la mujer que ama. Siempre. Siempre. Bueno, fíjense. Los casamientos siempre nos quedó. Pero si hubiese yo ganado 2003, 2007, el presidente era la Bolosco. Mirá. ¿Qué te iba a decir? Nos adheríamos a Chile y eran 20 años, 30 de desarrollo. Alca, Alca. Y sí. Teníamos el Alca. En el 2005. Fue raro el beso. Yo le hubiese dicho a mi amigo George Bush. Sí, vamos con Alca. Escuche lo que le dice Maite, que no le dio el besito. En la boca cuando se casó. Fue como un beso medio... Sí, medio secar. Bueno, el besito boloco. Le corrió la... Le corrió la jita. Le corrió la jita. Fue un poco frío, un poco se estaban casando. De compromiso decís vos. Se especuló mucho, si no había sido un poco... Pero en la intimidad. Vamos tú. Vamos, turco. Muy grande. ¿Usted era un león o un gatito? No. No, moría de ser un monito. Travieso. Sí, travieso. Bueno, dicen que Milei... Sí, sí. Ahora se está poniendo de moda esto también. Ahora se están viralizando videos de Milei, claro, donde se muestran sus atributos personales. ¿En serio? Sí, sí. ¿No lo viste? Esa te la perdiste, Maite. ¿Estás jodiendo? Pará, hay una actriz porno. ¿No viste? No, eso no lo vi. ¿No lo viste? No, no, en serio. Bueno. ¿Hay una actriz porno que dice que estuvo con Milei? Ah, no, no, no lo vi. ¿La que va a estar en el bailando o no? No me acuerdo. ¿La actriz porno o Milei? Serafian, Sefarian, algo así. No sé. Que dijo que estuvo con Milei seis veces. Ah. Hay videos que lo muestran en el escenario saltando con un pantalón flojito. Sí, sí. Ajá. Ah, bueno, eso. Dicen, vamos Milei, bienvenido a la fuerza del cielo. El del debate político se está poniendo. No, se corrió, se corrió. ¿Es eso hablar de coparticipación? No, coparticipación. No, no, la agenda de la gente. No, el tema de la coparticipación no. No pegó, no pegó. No, no, no estaría pegando, no estaría pegando. La fuerza y el cambio y todo eso no habría pegado tanto. No, no, el modelo de... Lo bueno, yo pensaba, si se asume Milei, ¿qué lugar van a tomar los imitadores? ¿No? Fuertes. Bueno. Fátima Flores. Fátima Primera Dama. A mí me ofrecieron Cultura, sí. Ah, va, va, agarremos. Ya cerraste, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Qué límite. Qué menos. Qué menos. Qué límite. Bueno, saludamos a Carlos, ¿te parece, Willy? ¿Qué te parece? Señor Carlos Pagni, llegó a las 10 y 10 de la mañana. Qué información. Qué editorial metiste ayer. Extraordinario. Buongiorno a tutti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Gracias porque hoy también la nota... O sea, el editorial de anoche se reproduce en La Nación. Claro. Y es una de las notas más leyes. Sí, 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 los atendió a todos y a uno. A todos. A Sigmund. Sí, fuerte. Fuerte con Hugo Sigmund. ¿Qué pasó con la fábrica de vacunas que había hecho Sigmund? Le mandamos un besito, no estaría funcionando. ¿Qué pasó? Estaba recordando la foto de Cecilia Nicolini y Carla Bizzotti en Cuba. Bizzotti. ¿La foto de Nicolini? Con dos frasquitos, que no se sabía si eran dosis de vacuna o mojitos. Sí, sí, sí. ¿No? Hay como una... Sí, ahora que se va Alberto, ¿qué será la vida de Nicolini, no? La única que hablaba Ingrid. Hay como algo flotando en el aire que pide una Conadep, ¿no? De lo que fue la cuarentena. Yo me anoto. ¿No? No sé si vieron... Yo pido la Conadep. Cancillería. Se estaba hablando y yo la verdad que no lo podía creer. Cancillería confirmó que Cafiero está en Japón. O sea, a tres meses de que se van del gobierno, Cafiero no va a ser canciller, obviamente, ni nadie. Vamos a Japón. Una pregunta. El señor Can. ¿Alguien se acuerda de Can? Pedro Can. El infectólogo. Nadie sabe, ¿no? ¿Dónde está? No, le mandamos un beso. Bueno. Mirta Massini nos manda saludos desde La Plata. Alicia también. Sí. Dice, buen día, Carlos. Saludos a la mesa. Hoy es el día del abogado. ¿Hay alguno? Sí, claro. ¿Qué abogado? Sí, hemos mandado un abrazo a todos. Sí, por supuesto. Saluda a los doctores. Sí, claro, exactamente. Marcelo. Sí. Marcelo. Ajá. Bueno. Mario Fama dice, una mujer pregunta, maestro, no entiendo por qué si un hombre hace el amor con varias mujeres tiene fama de campeón, pero si una mujer hace el amor con varios hombres, inmediatamente tiene otra fama de casquivana. Es injusto. Es patriarcado. Sí. ¿O no, maestro? No es injusto eso. Es patriarcado. Sí. El maestro le responde, hace un esfuerzo y piensa, una llave que abre varias cerraduras es una llave maestra, digna de aprecio. Sí. Pero si una cerradura puede ser abierta con varias llaves diferentes... No, bueno. Es machiru. Bueno, bueno. Es machiru. Manquina, me dice. Bueno, ahí nomás. Estamos manquina. Bueno, es el público. No, exactamente. El público no está deconstruido. Es un punto, es un punto. Marían Prandi nos manda saludos. Dice, hola, Carlos, un chiste para el día del abogado. Vale, Julieta. Una pareja de amigos se encuentra después de años. Dice, me casé, me separé y nos repartimos los bienes. Y los pibes, el juez decidió que se queden con el que recibió más bienes. Ah, ¿se quedó con la madre? No, con el abogado. Ah, ¿está bien? Es muy bueno. Lo hice. Cariño. Sí, hijo de puta. Muy lindo. Bueno. ¿Qué más? A ver este. Bueno. Cuidado. Ya cuando dudame. Carlos, cuidado. No, Matías, nuestro amigo golfista, dice, este chiste creo que es bueno, Carlos. Puerta del boliche, baja un tipo adinerado con un Rolls Royce, cinco chicas muy lindas y un tero. Se sienta en la barra y el protagonista dice, un whisky para mí, champán para las chicas y mijo para el tero. El tero cuando escucha esto, se arremanga las plumas y le empieza a golpear al dueño, dejándolo estampado contra la barra. Luego de eso, el tero se pide un whisky para él y entran a bailar. Ahí había una despedida de soltero y se entran a burlar de cómo bailaba el tero. Mirá. Bailaba y decía, tero, 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 tero. El tero pide que pare la música. También entran los golpes con quienes lo jodieron. Entonces el dueño, al ver el bar casi destrozado, se pregunta qué está pasando. El dueño, el tero, malherido por la primera golpiza, dice, yo le explico, en Catamarca se me apareció el duende famoso del lugar. Tenía que pedirle tres deseos. Uno fueron las chicas hermosas. Claro. Otro fue, bueno, el hecho de tener toda la guita del mundo. Claro. El tema fue cuando le pedí el pájaro más poderoso. ¡No! 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 ¡No!